Y a esta cita no podía faltar Jefferson Tavares, el culpable de que la familia Celeste esté en este momento todavía festejando. Y el abrazo con el compatriota Jefferson Felicidades, marcar y ser el héroe en el Superclásico 193. Bueno, primeramente quiero agradecer a Dios. La verdad, esa sensación es única. Solo quien está acá adentro sabe lo que es ese sentimiento. Quizás por ahí no estaba tirando un grande partido, pero en el momento preciso Dios me colocó ahí. Y pude contribuir una vez más para la victoria y más que todo para mis compañeros. Sabemos que no iba a ser fácil, porque Guayoriente tiene un buen equipo, pero sabemos que queremos, estamos dando una cara en ese campeonato. Y felicitar a todos mis compañeros, no solo Tavares, pero a todos por la entrega. Jefferson, Oriente fue superior, pero Blooming fue más efectivo y suma tres puntos y se lleva esta victoria del Superclásico. Clásico se define en los detalles, con pelota adentro. Y hoy nosotros fuimos capaces de poner las dos pelotas adentro y estamos saliendo con los tres puntos. Jefferson Tavares, una vez más felicidades por ser la figura Samsung del Superclásico. Muchísimas gracias, quiero mandar un saludo a toda la gente que está me siguiendo acá, gente de mi ministerio de la iglesia. Un grande abrazo a ustedes, mis familiares, mi esposa, mis hijos y para toda la hinchada Bloomingista. Gracias. 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 ¡Gracias!